El llanto que ves en mis ojos me brota del alma Inmensa es la pena que siento porque tú te marchas Presiento que esta vez te alejas para no volver Y yo para detenerte nada puedo hacer Voy a seguir llorando sin poder evitarlo Mientras tú no regreses nuevamente a mi lado Voy a seguir llorando es inútil negarlo Voy a seguirte amando aunque me hayas pecado Voy a seguir llorando mientras te quiera así Imposible fue convencerte de cuánto te quiero No pudo conmoverte mi llanto sincero Irme ya es tu decisión te alejas de mí Y aunque prometes volver sé que no es así Voy a seguir llorando sin poder evitarlo Mientras tú no regreses nuevamente a mi lado Voy a seguir llorando es inútil negarlo Voy a seguirte amando aunque me hayas pecado Voy a seguir llorando Voy a seguir llorando mientras te queda así Voy a seguir llorando Voy a seguir llorando Y aunque quieras Aunque quieras no puedo evitar Extrañarte cada día más No es posible tratar de ocultar Que te amo todavía No puedo seguir No puedo seguir más sin ti Olvidarte jamás conseguí Si fallé yo te quiero pedir Que perdones Y vuelvas a mi Y vuelvas a mi Necesito que vuelvas a mi Necesito que vuelvas a mi Me hace falta tu amor Necesito que vuelvas Por piedad te suplico no sé Lo que va a ser de mi Si es que tú no regresas Necesito que vuelvas a mi Necesito que vuelvas a mi Me hace falta tu amor Necesito que vuelvas Solo tú me podrás arrancar Aquí del corazón Esta profunda pena Necesito que vuelvas a mi Necesito que vuelvas a mi Me hace falta tu amor Necesito que vuelvas Necesito que vuelvas a mi Por piedad te suplico no sé Lo que va a ser de mi Si es que tú no regresas Necesito que vuelvas a mi Me hace falta tu amor Necesito que vuelvas Solo tú me podrás arrancar Aquí del corazón Esta profunda pena Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Que renuncia al amor Me hiciste saber Que yo debo aceptar Que lo nuestro acabo Con que tranquilidad Hoy me dejas sin ti Sin ponerte a pensar Lo que causas en mi Tú dejaste de mí Tú dejaste de amármelo a Dios Mi cariño por ti no cambió De ninguna manera Que tú me lo exijas No renuncio a tu amor No renuncio a tu amor Seguiré siendo tuyo Aunque tú no me quieras Aquí yo esperaré Por si quieres volver Por si bien no te fuera No renuncio a tu amor A un sabiendo Que tú ya dejaste de amarme A pesar del dolor Que me causaste a Dios Sé que voy a extrañarte Con que tranquilidad Hoy me dejas sin ti Sin ponerte a pensar Lo que causas en mi Tú dejaste de amármelo a Dios Mi cariño por ti no cambió De ninguna manera Que tú me lo exijas No renuncio a tu amor No renuncio a tu amor Seguiré siendo tuyo Aunque tú no me quieras Aquí yo esperaré Por si quieres volver Por si bien no te fuera No renuncio a tu amor A un sabiendo Que tú ya dejaste de amarme A pesar del dolor Que me causaste a Dios Sé que voy a extrañarte Sé que voy a extrañarte No renuncio a tu amor Seguiré siendo tuyo Que tú no me quieras Aquí yo esperaré Por si quieres volver Por si bien no te fuera No renuncio a tu amor No renuncio a tu amor Yo no sabiendo Que tú ya dejaste de amarme A pesar del dolor Que me causas Tu adiós Sé que voy a extrañarte Música No gastes tus lágrimas, te harán falta para engañar a tu nuevo cariño Él no te conoce, no sabe lo falsa que eres y se irá contigo No hagas un trama cuando se que soy olvido en otra cama Te creerá cuando le digas que lo amas, te conozco muy bien Tú a mí no me engañas Pero pobre de él, que lo sabe en la trampa que ha caído Lo comprendo porque yo ya lo he vivido Me engañaste y lo engañarás también Pero pobre de él, que también te gusta por las apariencias Te dará todo y te amará hasta la demencia Y tú tan solo estás haciendo un buen papel Pero pobre de él, que no sabe en la trampa que ha caído No comprendo porque yo ya lo he vivido Me engañaste y lo engañarás también Pero pobre de él, que también te gusta por las apariencias Te dará todo y te amará hasta la demencia Y tú tan solo estás haciendo un buen papel Pero pobre de él, cuanto más te quieras Tú vas a ser de infiel Te despreciaste mi amor Porque no tengo dinero Me dijiste que no Que no era de tu clase Sentí tanto dolor Que lloré por muchas noches Dime por qué, Señor Siempre perdemos los pobres Dicen que el corazón No se compra con dinero Dicen que si hay amor Se entrega sin condiciones Pero parece que no Contigo fue diferente Pues vendiste tu amor Por dinero a otra gente Ser pobre no es pecado Ni es motivo de pena Si me dejas, ni modo Ya habrá otra que me quiera Ser pobre no es pecado Estás muy equivocada Te vas con el que tiene oro Pero parece mi alma Ser pobre no es pecado No es pecado, no es pecado No es pecado, no es pecado Pero parece que no es pecado Pero parece de alma Te vas con el que tiene oro Pero parece de alma Que no es pecado, no es pecado Ahora es pecado, no es pecado Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí Sin una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Porque una persona que me arrulle entre sus brazos Hay que encontrarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Música Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo, tengo derecho de vivir A quien contarle de mis triunfos y fracasos Como me duele Al recordar aquellos dulces momentos Que viví yo junto a ti Como me duele Pensar que un día fuimos la pareja De este mundo más feliz Si tú quisieras Perdonarme y regresar a mi lado Yo te juro Te juro de serte feliz Yo sé muy bien que te cause mucho daño Pero que quieres que hagas soy humano Y ahora te ruego Perdón es mi error Fuerte amor Fuerte amor Necesito tenerte a mi lado Sentir tu calor Fuerte amor Fuerte amor No te imaginas No te imaginas como me haces falta Vuelve por favor Si tú quisieras Perdonarme y regresar a mi lado Yo te juro Te juro de serte feliz Yo sé muy bien que te cause mucho daño Pero que quieres que hagas soy humano Y ahora te ruego Perdón es mi error Fuerte amor Fuerte amor Necesito tenerte a mi lado Necesito tenerte a mi lado Sentir tu calor Vuelve amor Vuelve amor No te imaginas como me haces falta Vuelve por favor Vuelve amor Vuelve amor Necesito tenerte a mi lado Necesito tenerte a mi lado Sentir tu calor Vuelve amor No te imaginas como me haces falta 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 Hoy amanecí muy triste, hoy amanecí llorando Tú, que nunca me quisiste, yo, que aún te sigo amando No, no seguiré sufriendo, hoy buscaré otro cariño Dios, te mandará el castigo, por hacerme padecer ¿Qué diablo fue lo que me diste, lo que me causaron? Esta dura pena, por todo lo que prometiste y que no cumpliste Hoy es mi condena No entiendo por qué me mentiste, por qué me jurabas Que yo era tu vida Hoy dices que ya no me quieres, que nuestro cariño Todo fue mentira No entiendo por qué me gustaron No seguiré sufriendo, hoy buscaré otro cariño Dios, te mandará el castigo, por hacerme padecer ¿Qué diablo fue lo que me diste, lo que me causaron? Esta dura pena, por todo lo que prometiste y que no cumpliste Hoy es mi condena No entiendo por qué me mentiste, por qué me jurabas Que yo era tu vida Hoy dices que ya no me quieres, que nuestro cariño Todo fue mentira ¿Qué diablo fue lo que me diste, lo que me causaron? Esta dura pena Final tan triste El que presiento El que presiento Final tan negro Y es por tu adiós No lo adivino Estoy consciente Estoy consciente Que nuestro idilio Mi edad perdió Eres muy joven Y muy hermosa Yo soy un hombre Con mucha edad Y aunque he tenido Mucho dinero Juventud Jamás Jamás Pude Comprar Este adiós No lo soporto A mi edad Este adiós Va a ser mi muerte El tiempo Siguió su curso Y me ganó Hoy mi amor No te divierte Este adiós Si me dolió Este adiós Ni han tristecido Lo que tanto Veneró Mi corazón Hoy su adiós Es mi castigo Tú no eres culpable De lo que hoy me pasa El reloj El reloj del tiempo No da marcha atrás Yo sé que la muerte Junto a Dios Me espera Antes que llegue Yo quiero gritar Este adiós No lo soporto A mi edad Este adiós Va a ser mi muerte El tiempo Siguió su curso Hoy me ganó Hoy mi amor No te divierte Yo que nunca Maloré Las mujeres Que me amaron Hoy estoy llorando a mares Doloroso es mi castigo Hoy estoy pagando caro Hoy me ganó Hoy me ganó Hoy me ganó Hoy me ganó No te divierte Que tú vives con él y que eres feliz, mentira Que yo vivo con ella y que soy muy feliz, mentira Por causas del destino tomamos por caminos, caminos diferentes Y hoy después de tanto tiempo volvemos a encontrarnos Y a revivir aquel amor, mentira Mentira, tu vida y la mía Porque los dos sabemos que aunque pasen los años No podremos olvidarnos Mentira, mentira Te quiero y me quieres Porque los dos llevamos en el fondo del alma El recuerdo de este amor Amor, te quiero, me quieres Es todo, ándale Que en tus noches con él no te acuerdas de mí Mentira Que cuando yo la beso No me acuerdo de ti No me acuerdo de ti Me haré el tiempo atrás Ándale Cuánto daría por volver Volver el tiempo atrás Y comenzar de nuevo Pero no me acuerdo de ti Pero no puede ser Pues tú vives con él Y yo vivo con ella Mentira, mentira Mentira, tu vida y la mía Porque los dos sabemos que aunque pasen los años No podremos olvidarnos Mentira, mentira Porque los dos sabemos que aunque pasen los años Te quiero y me quieres Te quiero y me quieres Porque los dos llevamos en el fondo del alma El recuerdo de este amor Mentira, mentira Mentira Tu vida y la mía Tu vida y la mía Y los años No podremos Porque los dos sabemos que aunque pasen los años No podremos olvidarnos Mentira, mentira Te quiero y me quieres Porque los dos llevamos en el fondo del alma El recuerdo de este amor No quiero que por ti Un día vayas a sufrir No tiene caso En tu vida brilla el sol Y en cambio en la mía ya Llegó el ocaso Tú mereces mucho más De lo que te puedo dar Y es imposible Volver el tiempo atrás Para ocupar el lugar Que alguien más ya se lo diste Mejor me quedo aquí Al fin que yo haya vivido Y no hay manera De tenerte junto a mí Sin lastimar a morir A quien te ha dado A quien te ha dado el alma entera Gracias por esa ilusión Por hacer que mi corazón Recuperara la fe perdida Por hacerme sentir amor Amor que me va a durar Lo que me resta de vida Mejor me quedo aquí Me quedo aquí, al fin que yo ya viví Y no hay manera de tenerte junto a mí Sin lastimar a morir a quien te ha dado el alma entera Gracias por esa ilusión Por hacer que mi corazón recuperara la fe perdida Por hacerme sentir amor, amor que me va a durar Lo que me resta de vida 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 Lo que me resta de vida